¡Hola a todos! Soy Saenza y estamos de nuevo con la novela visual de Fate Stay Night. En este caso vamos a continuar con el día 6, el tercer vídeo del día 6. Decidimos en el vídeo anterior que no íbamos a luchar contra la máster del templo Kyudou, se llamaba, ¿verdad? Que nos lo había dicho Shinji, que ahí había un máster. Saber quería ir, pero Tosaka nos recomendaba no hacerlo y decidimos no ir. No obstante, en mitad de la noche el protagonista presiente que Saber se ha marchado, lo comprueba, que en la casa no está, y entonces va al templo porque llega a la conclusión de que Saber, por su cuenta y riesgo, ha ido a luchar contra el máster del templo Kyudou. Bueno, en ese momento hemos visto en el anterior vídeo como el sexto día nos hace dos... podríamos decir como dos especies de epígrafes dentro del propio capítulo, en donde vemos un narrador externo, un tercer narrador, viendo por un lado el comportamiento de Saber y del protagonista de Shiro, y luego otro epígrafe donde vemos como protagonista a Saber, que llega al templo y se pone a luchar con Koujiro Sasaki, ni más ni menos, el famoso personaje japonés. Ese es uno de los héroes, de los familiares que han sido invocados, de los Servant. Y nada, como cabría esperar, Koujiro Sasaki, como buen samurái que era, es una persona honorable y está enfrentándose con muchísima fuerza a Saber. Y más o menos por ahí lo habíamos dejado, así que lo vamos a retomar ahora. ¿Acabaremos con este vídeo el día 6? Yo creo que sí, y no sé si va a ser un vídeo muy largo o no, pero a lo mejor me estoy equivocando, sea como sea, vamos a verlo. ¿Qué demonios es eso? Lo que me recibe en el templo es un viento que suena como un tifón. ¿Esa de ahí es Saber, cierto? Sobre las escaleras de piedra, en frente de las puertas del templo, hay una figura con armadura, similar a Saber, enfrentando una figura en kimono. El viento debe rodear a Saber ya que los árboles de la montaña crujen como si fueran empujados por ella. Maldita sea. ¿Acaso es posible acercarse a ella de esta manera? Ni siquiera puedo abrir los ojos debido al fuerte viento. Me las arreglo para avanzar un poco, pero el aire se hace más fuerte. No, así no puedo. ¿Acercarme a Saber? Puedo ver a Saber peleando con alguien allí arriba, pero no puedo hacer nada. No, antes que nada, incluso si logro llegar allí arriba, solo sería un estorbo para ella. Mi mano izquierda quema de nuevo. El hechizo de obediencia en mi mano está palpitando. No sé lo que significa, pero no puedo evitarlo porque... Esta imagen aparece en mi cabeza cada vez que palpita. Maldita sea, me estoy desesperando. Me salgo de las escaleras con los ojos cerrados. Me tiro al suelo tratando de no ser cortado por el aire y empiezo a subir. El viento se hace más fuerte. Algo debe estar sucediendo allí arriba ya que incluso yo, un mago principiante, puedo sentir que una gran cantidad de energía mágica está a punto de ser liberada. Mi hechizo de obediencia palpita. Como si fuera una advertencia por el viento y sobre lo que está a punto de suceder allí arriba. Un segundo, esto podría ser... La energía mágica de Saber. Pero entonces... ¿Por qué está haciendo esto con las heridas que tiene? No. ¿Acaso debería estar haciendo esto? Saber no puede recuperar su energía mágica. Así que no debería estar usando su energía mágica tan despreocupadamente. Ella debería dejarme las peleas a mí y actuar como mi refuerzo. O su energía mágica se acabará y... Me pongo de pie y corro hacia arriba. No es el momento de estar arrastrándome. No sé qué es lo que está planeando Saber, pero tengo que detenerla. Debe haber sido por suerte que lo esquivé. Algo parecido a una daga pasa justo frente a mí mientras trato de llegar a la cima de la montaña. ¿Quién está ahí? Miro hacia los árboles al lado de los escalones de piedra en la montaña. No hay duda de... en ello. No me había dado cuenta debido al fuerte viento. Pero alguien más se está escondiendo cerca de aquí. Deja de jugar. No te escondas como un cobarde y sal. Levanto la voz. La voz que debía haber sido absorbida por el viento. Hace eco en todo el lugar, sorprendiendo incluso a mí. ¿El viento se detuvo? Miro hacia las puertas del templo. Allí... Está un hombre en un kimono sosteniendo una larga espada y la espalda de Saber. ¡Alto ahí, Saber! ¡Alguien quiere averiguar tu técnica secreta! Dice el hombre en kimono con una ligera sonrisa. Está mirando hacia el bosque al igual que yo. Si continuamos, esta pelea no será solo entre los dos. No sé si el sinvergüenza que está escondido atacará al ganador o si solo está aquí para observar. Sea como sea, ahora esto es menos interesante. El hombre dice eso desinteresadamente y sube por las escaleras. Tente, ¿no vas a terminar esta pelea, Assassin? Terminaremos esto si es que pasas por esta puerta. No permitiré que nadie pase por esta puerta. A ver... Kojiro Sasaki siempre lo hacen con coleta. Me imagino que... Es que siempre iría con ella. Pero desafortunadamente esa es mi única misión. No tengo intención de detenerte si es que te retiras. Bueno, ese idiota escondiéndose en los árboles es una historia diferente. Si hay alguien que no me agrada, pondré mi vida en no dejarlos pasar. Ni permitiré que se retiren con vida. El hombre llamado Assassin sube por las escaleras. ¿Estabas siendo manipulada, Saber? Bueno, lo mismo va para mí, por no notar la presencia de esta persona. Te podría haber mostrado mi técnica secreta si continuábamos. Pero nos interrumpieron en un mal momento. Debe ser fortuito para ti. Saber mueve su cabeza lamentándose. La intención asesina desaparece. No por las palabras de Assassin. La misma Saber debe saber que es desventajoso pelear en estos momentos. Mira, el que viene a recogerte también está aquí. Ese chico debe ser tu máster. Vete antes de que ese mirón lo tome a él de objetivo. Y Assassin desaparece. Debe haberse convertido en espíritu. Y esta debe ser su demostración de que no nos atacará al menos que avancemos. Saber no dice nada. Solo me da a la espalda mientras está parada ahí. ¡Ey, Saber! No hay respuesta, incluso después de haberle hablado. Creo que pasa algo raro. Así que empiezo a subir por las escaleras. ¿Qué? La armadura que tenía Saber desaparece. La chica, en sus indefensas ropas azules, se balancea sin darse la vuelta. Detengo a Saber con mis brazos mientras ella cae por las escaleras. Saber no se mueve para nada. Está inconsciente con una expresión dolorida. Ah, finalmente estoy en casa. Me tomó dos horas traer a Saber desde el templo Ryudou. Entonces, ¿quién era quien estaba escondido? Me imagino que Ryder, ¿verdad? Yo creo que sí, que sería Ryder. Hubo muchos problemas, pero nos largramos para llegar a casa. ¡Ugh! Acuesto a Saber en el pasillo. Saber es realmente ligera. Solo pesaba alrededor de 40 kilos, así que normalmente no estaría tan cansado. Pero eso es solo si el peso no se moviera. No sabía que era tan difícil transportar a una persona dormida. Y más aún una chica. La fatiga es grande. No físicamente, sino mentalmente. Es porque mi atención era distraída por cosas como la suavidad de su cuerpo y porque estaba respirando tan suavemente encima mío. Caramba. ¿Por qué perdió la consciencia de repente? Miro a la inconsciente Saber. No debe estar completamente inconsciente. Parece que abriría los ojos si es que digo su nombre, incluso cuando está durmiendo como un muerto. Maldita sea, había tantas cosas que quería decirle cuando salí de casa, pero no puedo decirle nada si pone una cara como esa. Ah bueno, te lo diré cuando despiertes Saber, murmuro. Y en el momento que me acerco para cargar a Saber otra vez... Bueno, no me importa. No me concierne cuáles sean tus gustos o qué estás haciendo. Por alguna razón, Tosaka está en el pasillo aunque sean las dos de la mañana. ¿Tosaka? ¿Por qué me miras como si hubieras visto un fantasma? No tengo ningún problema. Puedes continuar. Yo solo vine por una bebida. Estás equivocada. Equivocada. Completamente equivocada. Es una larga historia, pero solo estoy tratando de llevar a Saber a su habitación. ¿Entiendes? Sí, eso parece. No me mientas. Eso suena como si no hubieras entendido. Estoy diciendo que sí. Saber fue a pelear por sí misma y tú fuiste a detenerla, ¿cierto? Y hubo algún tipo de problema así que Saber se desmayó. ¿Qué hay con eso? Sí. Sorprendente. Tienes toda la razón, pero ¿cómo lo sabes? Por supuesto que puedo darme cuenta. Había una probabilidad de que Saber fuera a pelear por sí misma. Y el máster es informado una vez que la batalla empieza. Es por eso que este desarrollo se encuentra dentro del alcance de mi deducción. Ya veo. Está bien, pero... Así que Tosaka predijo que Saber iba a pelear por sí misma. ¿Qué vas a hacer? ¿No ibas a llevar a Saber a su habitación? Si la dejas dormir aquí estoy segura que incluso un serban se resfriará. Y estaba a punto de llevarla a su habitación. Iba a cargarla, pero... Es difícil hacerlo mientras ella está mirando. Tosaka, lo siento, pero puedes llevarla tú. ¿Yo? Bueno, está bien. Entonces, ¿puedes preparar algo de té? Quiero escuchar lo que sucedió. Tosaka coge a Saber. Me preocupa que sea tan comprensiva, pero ya que le pedí a hacer eso, tengo que preparar algo de té. Tosaka lleva Saber a mi habitación. Estoy preparando el té en la cocina. Por té. No debe referirse al té japonés. Este lugar solo tiene té inglés en bolsitas. Bueno, no puedo evitarlo si es que no lo tenemos. Decido que puede quejarse si quiere y hago el té con filtrantes. Shiro, ¿puedo hablar contigo? Oh, Tosaka está de regreso. Sí, espera un momento. Estaré allí en un momento. Pongo las dos tazas de té en una bandeja y me dirijo a la sala. Y allí... Al lado de Tosaka está Saber, en su ropa normal. ¿Saber? ¿Por qué? ¿No estaba dormida? Estaba, pero no era un sueño duradero. Se acaba de despertar. Parece que trató de usar una gran cantidad de magia a la vez y su cuerpo se apagó. Es como un interruptor eléctrico, del tipo que Fuerza la ha pagado antes de que ocurra un cortocircuito. Saber se queda callada mientras Tosaka explica. Tú... Viendo su actitud actual regresan mis quejas. Saber, tú... Saber, ¿lo que has hecho? No hay razón para que no lo sepa. Procedí a ir al templo Ryudou y peleé con el Servant Assassin. Nos dimos cuenta de la presencia de un tercer Servant durante nuestra pelea, así que la suspendimos. No, no hablo de eso. Lo que estoy preguntando es por qué peleaste. Otra vez eso. Es normal que un Servant pelee. ¿Qué hay de ti, Shiro? ¿Por qué tú, un máster, me dice que no pelee? Bueno, eso... Inconscientemente dudo al responder. Bueno, las batallas son inevitables ya que he decidido pelear como máster. Sé que me estoy contradiciendo al decirle a Saber que no pelee. Pero aún así... No puedo dejar que algo así suceda otra vez. Entonces me gustaría preguntarte... Parece que te desagradan las peleas, pero ¿realmente piensas sobrevivir a la guerra del Santo Grial de esa manera? Parece que solo seremos derrotados por otros másters si seguimos tu política. Por supuesto que no. Repeleré cualquier daño que venga a mí. No intento ser asesinado inútilmente. Pero dejando eso completamente de lado, no quiero a Saber peleando. No, no odio las peleas. Yo solo... Debe ser mucho más simple que eso. En resumen, yo... Las chicas no deben salir heridas. Como un hombre, no puedo dejar que eso pase. Así que si voy a dejarte pelear, yo también pelearé. Arriba el machismo. ¡Bien! ¿Qué? ¿Estás diciendo que no me dejarás pelear porque soy una mujer? ¿Estás demente? Los Servants son seres que protegen a su máster. Es normal que se hagamos lastimados ya que somos seres invocados solo para cumplir con esa misión. No importa el sexo del Servant y sobre todo, ¿estás tratándome a mí, una guerrera, como una mujer? Por favor, retira esas palabras, Zero. Saber se queda mirándome. Pero no me echaré atrás por su presión. ¿Qué estás diciendo? ¿Que ella es un caballero antes que una mujer? Dice esas cosas irrazonables con ese cuerpo tan pequeño que incluso yo puedo cargar. Nunca retiraré mis palabras. Puede ser verdad que seas fuerte, pero aún así eres una chica. No te fijes en cosas tan insignificantes, idiota. ¿No eres tú el que se fija en cosas insignificantes? ¿No eres tú el que está diciendo que no quieres ser protegido por una mujer? Mi cuerpo es el de un espíritu heroico. Olvídate de cosas tan triviales. No es nada trivial, joder. Eso no está bien para mí. Incluso si te parece bien a ti. Desde el principio está mal que alguien pelee por mí. No puedo. No puedo permitir que nadie salga herido por protegerme. Yo debo ser el que proteja. He estado trabajando duro para convertirme en una persona que ayuda a los demás, al igual que mi padre, así que... Maldita sea, escucha. Únicamente no pelees, eh, Iber? El pelear es el rol de un hombre, así que yo pelearé. No deberías tener problemas con eso porque estoy diciendo que pelearemos, como tú deseas. ¿Qué? Eres ridículo. ¿Crees que un humano puede contra un Cervant? Ya deberías saber que no eres rival para los Cervant. Por favor, recuerda lo que sucedió cuando fuiste atacado por Lancer. Es un hecho que hubiera sido asesinado si es que yo no hubiera aparecido. Será lo mismo contra cualquier otro Cervant. No lo sabrás, al menos que lo intentemos. En esa ocasión no estaba listo. Ahora nos podemos preparar tanto como sea posible. Así que debo ser capaz de, aunque sea, darles con un ataque. Ridículo. Un escudo preparado para ti no será mejor que un papel. Uf, eso fue duro, Seiber. Tú eres el que insulta a los Cervant. Eres vanidoso. Pensando que un mero humano puede derrotar a un espíritu heroico. Seiber. Nos miramos el uno al otro. Es inútil. Parece que esta conversación no va a ninguna parte. Estás equivocada, Seiber. Si no, uno está insultando a los Cervant. Estoy interrumpiendo la conversación porque esta no irá a ningún lado si mal entiendes eso. Rin, ¿a qué te refieres? Bueno, en resumen, él no quiere que te lastimes. No sé por qué, pero Seiber tiene mucha devoción hacia otros. ¿Cierto? Seiber es más importante para ti que tú mismo, ¿cierto? Pues sácame, mira. Eso no es verdad. Yo no he dicho que Seiber fuera importante para mí. Mentira. No dirías que vas a pelear tú mismo si no pensaras eso. Porque tú ya sabes que no puedes vencer a un Cervant. ¿No es así? Pero decir que pelearás a pesar de eso significa que Seiber es más importante que tú. Bueno, es tal como dice, pero... Es por eso que peleas a pesar de ser absurdo. Tratas de ganar incluso cuando sabes que no tienes oportunidad. No te importa si mueres en el intento. Porque para ti, aunque no sé por qué, otras personas son más importantes que tú mismo. No. Yo no quise decir eso. Es por eso debes entender Seiber. Él es un idiota que te protegerá de Berserker. Es por eso que está diciendo que peleará. No sé cuánto entendió Seiber de la explicación de Tosaka. Pero Seiber respira profundamente y me mira. Shiro, ¿qué quieres Seiber? Dejaré que peles, pero si ese es el caso yo también tengo algo en mente. Así que... Entrenamiento con espadas. Te enseñaré esgrima tanto como sea posible en el tiempo que tenemos. Si aceptas eso, yo también aceptaré tu opinión. Eh... Eso significa que ya me entrenarán en el manejo de la espada. Eh... ¿Por qué ahora me permitirá pelear? Un segundo, te estás sobrepasando, Seiber. Enseñarles grima, Shiro. Mejor déjalo, no hay forma de combatir a un Serdant con eso. Es verdad, pero es mejor que no saber nada. Debería al menos reducir sus dudas en la batalla. Solo puedo confiar en la determinación de Shiro después de eso. De todas formas, así son las peleas reales. No puedes obtener nada si no estás listo para ellas. Bueno, si lo pones de esa forma, tienes razón. La disposición para pelear no vendrá al menos que ya lo hayas hecho antes. Sí, y una... No, no una vez, sino tantas veces como sea posible, me gustaría que Shiro experimente la muerte en batalla y se familiarice con la lucha. La conversación de esas dos se torna peligrosa. Un momento, yo nunca dije que... Entonces supongo que yo le enseñaré magia. Si Seiber va a entrenar su cuerpo, yo desarrollaré su conocimiento. Bueno, después de todo, esa fue la promesa inicial. Así que mañana empezaré con un de entrenamiento como es debido. Por favor, si haces eso, podría concentrarme solo en la espada. Está bien, bueno, ya que nos pusimos de acuerdo, terminemos por esta noche. Parece que vamos a estar ocupadas mañana. Tosaka dice adiós y desaparece en el pasillo. Yo también iré a descansar, tú también deberías descansar, Shiro. Mañana te entrenaré en el dojo. Seiber hace una pequeña reverencia y se dirige a su habitación. En la sala quedan el té sin tocar y yo de pies tufefacto. Yo nunca dije que... Las palabras que murmuro son ignoradas. Bueno, parece que la ya confusa situación se volverá aún más extraña. Ni siquiera puedo adivinar lo que ocurrirá mañana. Dormiré. Al menos tengo que empezar a guardar energía. Todo empieza por mi cuerpo. Bueno, puedes decir que solo puedo esperar que si mi cuerpo está bien preparado podré superar cualquier dificultad. Bueno, pues mira, como sospechaba llegamos al día 7. Vamos a guardar y lo vamos a dejar. Como digo, como sospechaba hemos llegado al día 7 en menos de 20 minutos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Este gameplay hoy será un poquito más cortito. Así son las cosas y así se las hemos contado. Me parece que el protagonista ya lo ha hecho varias veces aunque quiera proteger a Saber y todo eso y pueda parecer por una parte muy honorable no deja de tener unos tintes bastante machistas. Sobre todo cuando dice, claro, de que las mujeres no pueden hacer ciertas cosas por el hecho de ser mujeres. Es verdad que en Japón la mentalidad que hay es puramente machista. Mucho más machista de la que tenemos en Occidente. En Occidente en varios países. Habrá en algunos países en los que el machismo esté más arraigado. Pero sea lo que sea lo que quiero decir es que para ellos probablemente no vean raro que digan eso. De hecho, hasta lo mismo lo ven como de una manera caballerosa, como un cumplido, como un halago. A mí, claro, desde mi cultura me parece machista. Pero bueno, sea como sea haremos de tripas corazón. Tampoco vamos a montar un drama por esto. Lo aceptaremos por venir de donde viene y seguiremos viendo Fate Stay Night en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!